Este tema para todos ustedes solo dice así ¡Gracias! 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 Y vamos a saludar a toda la gente bonita que nos sigue en las redes sociales Y este es el Supertiángulo Digital para ti ¡Chuchuchuy! Y este es el peligro musical de Chiapas, caballero El Supertiángulo Digital ¡Suelta la maripa! ¡Maripa de Chiapas! ¡Gracias! ¡Saga! 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 ¡Gracias! ¡Saga! ¡Gracias! Riga, suave Riga, suave Todos los peritos descargan los cartones de cerveza como prueba de fraternidad Todos los peritos descargan los cartones de cerveza como prueba de fraternidad Y sigue en la pachanga todo su estreno, por el que la banda le hace reanimar Toca una cumbia lo mismo que un sol, música que alerá el corazón Cuando la pachanga va a finalizar, se necesita todo de la invitación Harán las batallas del siguiente, que para correrse lo mejor Se va, se va, se va Y así que todos se ven los temas